Fuego y hielo, el valor bien frío se quedó mi ser Yo nunca seré, este es mi poder Quebo, quebo congelo, conmigo estar hasta el infierno bajo cero Como los discontos, son por este mundo Seré el número uno, mejor que ninguno Nací como un niño más, no lo creo, no Nací como otro de sus experimentos Entrenándote, lamento Para superar al más Por eso es que no tiene supuesto Pero ese dolor se reaniguió pa' mamá Y mamá ya no aguantaba más Ella sufría, doy yo por esto Nunca más sucede, mi lado merezco Yo la acepto, ya no tengo miedo Yo seré el héroe que yo quiero Nadie sufrirá más, me cargaré de ellos No demostré que puedo, en la prueba de acceso Entrenaré, tu deseado es para mí Mejoraré, tu cuerpo es para los que nací Enfrentaré a un lado Los ángeles, quien está llegando el que es divino Medio, medio, fuego y hielo Tú hiciste que mi vida fuera un infierno Todos pasaron a ser una causa y efecto Serás mejor, mejor que tú, por supuesto Vitoria, te voy a superar Y a mí me pones a golpea mi madre y a orar Por ese motivo te voy a derrotar Y a mi poco no, no me salas a ver Mi caimita, mi verdad Con la vida separada y enamorando Serás mejor, eres solo tan hismano Quemo, como hielo Conmigo estarás en el infierno bajo cero Todos los mis otros, salvo en este mundo Eres número uno, gracias que ninguno Vitoria, te destrozas poco a poco Pero tus palabras retumbaron en mí Su don es mío y aunque lo odio Estos llamas son con las que yo nací Cargo conmigo el poder del fuego Seré mejor que tú, mi llamas protegerán Y yo seré frío para todo el mal Y el calor que podrá brindar la paz Vitoria, me enseñó un camino claro De las oñas reposadas de saber cómo llevarlo De haber sido criando, entrellando La sonrisa de la gente es lo que estoy buscando ¿Qué te quiero de este lado? Quiero ser el mejor héroe Deja un salón Todo el héroe tiene una carga que llevar La mía está en el pasado y no daré marcha atrás Por eso socialmente Tengo milicencia profesional A jugar a la gente Ahora tengo la oportunidad Por mucho que sea fuerte Puedo coger la roca Hasta que nada No hay que superar Ormai se fue dejando su sonrisa Mi padre lucha para mantenerla viva Los héroes escriben su historia día a día Y esta es un poco de la mía Fuego y hielo el valor bien frío Se quedó mi ser Yo nunca seré Este es mi poder Mi Dios Cuando como todo es a la vez Mita y mitad mi verdad Con la vida separada en ambos manos Seré el mejor héroe Solo dan mis manos Que vos No congela Conmigo estarás en el invierno bajo Cero Todos los que son dos Salvan este mundo Eres número uno Mejor que ninguno ¡Suscríbete! 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 Este mundo es el número uno No es que ninguno